Yuri, Jonatas, Rubén Pardo, buen triángulo, hoy Arzabal, se incorpora Carlos Vela, puede ser gol, pues no, que oportunidad tan clara ha tenido ahí Carlos Vela, que no ha disparado con su pierna buena, pero esa contra era un gol cantado, ahí el pase es perfecto, pero cruza muy desviado, ahí Carlos Vela, Eusebio la veía dentro. Gracias.